8.35 minutos. Señores, está con nosotros el ingeniero Francisco Pagán, el nuevo director de la UISOE, que está en la palestra después de este escándalo en el que un ingeniero se ha quitado la vida, un arquitecto, y a partir de ahí el Ministerio Público ha iniciado unas indagatorias, hay tres personas con medidas de coerción, parece que el asunto seguirá, y él ha venido hoy a conversar con nosotros aquí en el Sol de la Mañana, no solo de ese tema, pero desde luego que esto es lo primero que está en la palestra, así es que, bienvenido, ingeniero. Muchas gracias y los saludos a todos, estoy a su entera disposición, si la respuesta la tengo, la doy, y si no la tengo, la consulto. Yo creo que sería interesante, porque todos tenemos inquietudes muy concretas, escuchar su visión sobre la situación, sobre esto que se ha presentado, porque también surgen informaciones en los periódicos que a veces no son ciertas, por ejemplo, que usted estuvo presente en la discusión, y luego eso fue desmentido. Entonces, que nos dé la visión que usted tiene, con los elementos que tiene hasta el momento, de este hecho. Realmente, yo lamento de corazón, he lamentado profundamente la muerte del arquitecto, y le digo de corazón lo lamento, y más por su familia. En cuanto a él, me refiero que fue una decisión muy propia de él, la cual nadie puede intervenir. Una decisión muy lamentable, que ya la policía, inclusive en la investigación, han dicho que fue un suicidio. Bueno, fue un suicidio, y es una decisión terriblemente lamentable. Lo siento de corazón, de verdad que se lo digo, por esa familia que quedó sin un padre, y sin un tronco que la guíe en su futuro, ¿no? Lamento profundamente lo sucedido en la oficina de hoy, soy. ¿Usted no le llegó a conocer a este arquitecto? No lo llegué a conocer, yo lo, o sea, no lo llegué a conocer, porque ahí hay 700 escuelas. Sí. Y hay 700 contratistas. Entonces, el primer desmentido, de que usted no estuvo presente en la discusión. Y tampoco se reunió con él, como decían algunos. No, no tuve la oportunidad de reunirme con él, no hubo ninguna discusión. Yo estaba preparando un documento, unas especificaciones técnicas, y unas bases administrativas, para una licitación que va a salir, y le voy a decir cuál es el proyecto, que es el hospital de San Francisco de Macorís, que es un hospital regional. Y a ser regional, yo, personalmente, estoy preparando las especificaciones técnicas y las bases administrativas. O sea, usted estaba en la oficina de la UISOE al momento del suicidio del arquitecto. Así es, yo estaba arriba en mi oficina, trabajando, preparando esa documentación. ¿Escuchó algo? No, no escuché nada. A mí me dicen, me toca, porque tocan la puerta y pasen. Me dicen, pasó una desgracia, y yo no sabía qué desgracia era. ¿Y hubo alguna discusión antes de que él tomara la decisión de suicidarse? Porque algún medio publicó que hubo una discusión previa al suicidio. Justamente con alguien. Con alguien, y que ustedes estaban ahí, las autoridades. No, no hubo ningún tipo de discusión. La persona llega, se sienta en la recepción, pide pasar, creo que a la oficina que dirige el arquitecto Martínez, que es la oficina de edificaciones escolares. Si le dan el pase, él camina, va por el pasillo, y luego en el segundo pasillo, a la izquierda en el fondo de la edificación, él entra al baño. Se ve porque está firmado. Está documentado. No se ha visto nadie, sino que entra directamente al baño. Está firmado desde que sale de la recepción al pasillo y al baño. Ahora él entró con su arma, ingeniero. Él entró con su propia, perdóname, Marilena, entró con su arma. ¿No había ninguna disposición que evitase o que controlase el ingreso de armas de fuego a la institución? Lamentablemente yo he abierto la oficina a todo lo que quiere ir, entonces parece que esto fue un error de seguridad que hubo ahí. Pero eso es una cuestión que... ¿Ya lo van a corregir usted eso? ¿El momento en que él escribe la nota o coloca la nota, eso aparece en la firmación o no? No, 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 porque ya las firmaciones no están en los baños. O sea, cuando él entra al baño nada más. Nada más cuando él entra al baño que se le ve en los pies. Esto es lo que dice la hermana y el padre de él de que el cadáver tenía golpes inexplicables a partir del suicidio y que el disparo, él era derecho y apareció en la parte izquierda de la cabeza. Lamentablemente no te puedo responder esa inquietud, pero lo que sí te puedo decir es que yo sí vi el cadáver tirado ya en el piso, ¿no? Y nada más, hasta ahí, no, 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 no. Bueno, patología se explicó, perdón, patología se explicó que el disparo fue en el lado derecho y salió por el lado izquierdo. Dice patología y... Además hay que entender la familia, ¿no? Claro, claro. Y confirma que hubo un suicidio, dice también patología. Sí, sí, y las investigaciones de la policía también dicen que fue un suicidio. La cual yo no participé, pero ya usted no se investiga. Ahora, Gennaro, el caso en sí, o sea, el caso en sí, digamos... Ahora, perdóname, Eury, a propósito de la familia, el periódico Hoy publica en el día de hoy una historia donde dice que ninguna autoridad gubernamental, ninguna persona en representación del Estado ha tenido contacto con la familia. Es parte del Aviso, usted ha conversado con ellos, ¿de dónde viene esa versión? Es una versión que no se corresponde a la verdad. Nosotros hemos tenido contacto con la familia, con su esposa, con su hijo, que lamento mucho, profundamente, un joven de apenas 19 años de edad, que su aspiración es estudiar arquitectura. Ay, bendito. Y se ve frustrado, digo frustrado, no, sino... ¿Golpeado? Golpeado por la situación que le dejó el padre. Sí. Es un acto que no comulgo con eso. O sea, usted cuestiona el comportamiento del padre. No estoy diciendo que cuestiona, simplemente no comulgo con esa situación. Claro, porque es verdad. Es verdad, es un tacho joven y después de dos hijos más, que son excelentes estudiantes del colegio, en la escuela donde estudian. Ustedes deben apadrinarlo, apadrinarle su arquitectura. ¿Y hay algún tipo de ayuda para esa familia? Yo creo que, o sea, como yo pienso, debe haber un tipo de... Aparte de este caso, no sé si cuando usted... Llega a la institución y empieza a tener contacto con los contratistas, sobre todo con los de las escuelas, le expresan algún tipo de queja. Porque, conforme a estas investigaciones, había este mecanismo ahí de financiamiento creado. Y ese mecanismo de financiamiento y de sesiones de crédito afectaba mucho el beneficio final de los ingenieros, o de los arquitectos, de los contratistas, en el sentido general. Entonces, ¿recibió usted algún tipo de queja, alguna solicitud de revisión? Puede que hayan otros casos de ingenieros que, al final de la obra, ya terminada, no tengan ningún tipo de ganancia, de beneficio. Fíjese, la situación como yo la... Yo entro a la Oficina Supervisora de Obras del Estado, ¿verdad?, por el señor presidente, que me... O sea, que le agradezco, ¿no? Bueno, pero yo soy un ingeniero que realmente reviso las cosas antes de comenzar a... Aunque sea construir una escuela, una casucha, yo reviso el proyecto, estructuralmente y todo, ¿no? Lo mismo pasa en la administración de esa Oficina Supervisora de Obras del Estado hoy día. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos es que revisamos proyecto por proyecto. Hacemos una evaluación de cada proyecto. ¿En qué consiste esa evaluación de cada proyecto? Medir en sitio, milímetro por milímetro, todos los ejecutados. Y lo que falta por ejecutar también lo chequeamos, porque conocemos las especificaciones técnicas. Y hacemos una evaluación, y hacemos una comparación con lo previsto como presupuesto y con lo que nosotros medimos en campo. Entonces, nosotros pues ahí comenzamos a trabajar. Tenemos formado allá... Allá hay un... La gente me critica mucho, ¿no? Favorablemente en el sentido de que yo tengo un asilo de anciano allá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira un decano ahí, el decano de los ancianitos está ahí en el medio. Entonces... ¿Cómo se llama? Aquí le dice Christopher. Ajá. Entonces, esos ancianos... Pero no están ancianos, tienen canas, pero... ¿Es que están ancianos? Vamos a salir en defensa de ese muchacho joven. ¿Es que? Muchacho joven de cincuenta y pico. ¡No! 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 ¿Cincuenta y pico es? Con canas. Siendo ingenieros. Aquí va. La tienda tiene cinco mil años. Un ejemplo, yo lo pongo de ejemplo a él. Él es un ingeniero que tiene más de cuarenta y cinco años de experiencia. ¿Entonces tú? Con honestidad probada durante eso, toda su vida profesional, es imposible que se vaya a torcer o que vaya a cambiar su actitud ante la vida. Y al lado de él, nosotros colocamos alrededor de veintisiete jóvenes ingenieros, mujeres y hombres, entre edad que van de los veintidós años a los veinticinco años, veintisiete años de edad. Entonces, quien dirige ese equipo de evaluación es ese señor que está ahí, con esos jóvenes. Esa edad temprana que ellos tienen todavía no les permite para llegar a un estadio de comportamiento no muy adecuado, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos allá. Eso lo tenemos en el Departamento de Salud. En el Departamento de Edificaciones, que está en plena juventud de la vejez, el arquitecto Martínez, mire. A veces a este consejo de ancianos, así es, así es, puede comprobarlo. Que garantiza, que establecido ahí para garantizar, diciendo, mira cómo lo dice viejo a esos muchachos, que las cosas se hagan correctamente. ¿Qué control faltó que permitió que durante tres años, según las autoridades que están investigando, se mantuvieran estas estructuras fomentando la corrupción, según los testimonios que han dado y las informaciones que van saliendo? Nosotros estamos, digo, se está en un proceso de investigación en estos momentos que tiene la Procuraduría General de la República, la cual yo responsablemente presenté mi, lo que todo el mundo sabe. Entonces, yo quisiera como que no contestar. Lo que todo el mundo sabe es que usted le pidió a la Procuraduría que investigara. Así es. Y llegan hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que quiere el señor Presidente de la República. Con carajo incluido. Se sorprende. Con carajo usted que lo dijo de nuevo, ¿eh? Oiga, ¿se sorprendió usted como se sorprende el ciudadano cuando va a...? Yo he sido la persona más sorprendida. Y jamás pensé que me iba a pasar eso a mí. En el sitio donde yo laboro, en el sitio donde yo trabajo, en el sitio donde yo dirijo. Señor director. Dígame. En el caso del arquitecto que se suicidó, del ingeniero que se suicidó, usted acaba de decir ahora que usted compara lo que se contrató con lo que se está haciendo en campo. Más o menos eso, ¿verdad? Mire, lo que pasa... Yo digo, para completar la pregunta, ¿ustedes lo comparan? En el caso de él, ¿hubo alguna comparación entre lo que se le contrató y lo que él le entregó a la OISOE? Fíjese, lo que pasa es lo siguiente. Su pregunta está perfecta, pero hay dos cosas en su pregunta. La primera es que nosotros cuando llegamos, evaluamos, comparamos precios, comparamos cantidades de obra, obra ejecutada, porcentaje de avance de ejecución y también en el aspecto total, que es una evaluación de proyecto lo que se ha hecho, ¿no? No es perseguir a nadie. Ok. En cada proyecto en particular. Claro. Y si hay una cosa que hay que corregir, la corregimos en el camino. Y si hay que disminuir una cantidad, también la disminuimos. Porque todo es un presupuesto y un presupuesto es una cosa que va a ser o no va a ser. O sea, tiene que ir en el camino. Por eso se llama pre. Por eso se llama pre. Entonces nosotros lo que hemos hecho es definir esa situación y eso es lo que hemos aclarado. En todos los proyectos. O hay uno solo que se haya quedado. Y por eso es el Consejo de Ancianos. Vamos a revisar la pregunta. ¿Quién es Francisco Pagán? Y perdone la pregunta, pero mucha gente se sorprendió con su designación. ¿Dónde usted elaboraba anteriormente? ¿Cómo usted llega a la OISOE? ¿Si tiene usted conocimiento de por qué fue destituido su antecesor, el ingeniero Pimentel? ¿Y por qué entonces es usted designado? ¿Si el presidente le dio alguna instrucción especial o alguna explicación? Le voy a hacer una pequeña historia, bien pequeña. Yo soy de Santiago. Yo soy cibajeño. Soy de un campo. Nací en una loma. Los montones. De ahí soy yo. De ahí bajo a... Soy de Santiago porque mi origen es Santiago. Mi padre murió cuando yo apenas tenía 17 años de edad. Únicamente yo me quedé huérfano. Pero gracias a una gran familia, que son los grullones de Santiago. De don Arturo Grullón. Doña Mantina Grullón. Ellos, a mí, me, 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 me... ¿Lo acogieron? Me asumieron. Sí, me asumieron. Es la realidad. No lo niego nunca y me siento orgulloso de eso. Y fueron ellos que me pagaron mis estudios. Ellos me mandaron a Brasil a estudiar. Ellos me mandaron a México a hacer una especialidad. Ellos. Esa familia. Yo me pasé de bajo un paquete tiempo estudiando. Y me siento orgulloso de eso. Pero muy orgulloso. Esas son mis... De ahí vengo. Ya que usted ha mencionado esta parte, ¿no? Pero perdóname. De su trayectoria. Pero ahí es sobre esa misma parte, ¿no? Ok. Ya que usted ha mencionado esta parte de su trayectoria, hay gente que ha citado o que ha estado hablando de que usted ha quebrado. De que usted ha tenido... De que usted ha tenido... Situaciones difíciles económicas. Situaciones difíciles económicas. No, pero yo no me resolvía. No, no son nada. Pero yo sí me estoy refiriendo a eso. Para aprovechar que nos... Aproveche esta parte de su historia y ver si él nos puede decir realmente qué es lo que pasó. Porque a don Frank Pagán todo el mundo lo conoce siendo uno de los empresarios que va a los movimientos externos del PLD en la época de Bush. Así es. Y empieza a respaldar el PLD desde esa época y siempre como un hombre próspero. Entonces, después está la información de que don Frank Pagán ha quebrado. Entre una cosa y la otra, ¿qué pasó? Yo le voy a incluir esa respuesta dentro del tema de... De Vito. De Vito, sí. Entonces sigo, regreso aquí a República Dominicana y trabajo en la Pucamama dando como catedrático, ¿no? Sí. En el Departamento de Ingeniería. Luego me regreso aquí a Santo Domingo y consigo mejores condiciones económicas con la oferta que ese me hizo. Yo participé en el diseño de la presa de Monción. Esa presa que es la más alta del país, que tiene 120 metros de altura como técnico especializado. Bueno, participé del grupo de ingenieros que estábamos ahí, ¿no? Luego termina el diseño. El Banco Interamericano de Desarrollo me ofrece, me hace una oferta. Yo trabajé con ellos como especialista sectorial y trabajé con ellos. También trabajé como especialista sectorial de ahí. Luego, con la Comunidad Económica Europea en Pedernales, un proyecto que se estaba ejecutando en Pedernales, que es un sistema de irrigación, agua potable, una serie de cosas. También participé en ese proyecto. ¿Como consultor? Sí, como consultor, como director técnico del proyecto. Entonces, ahí más o menos resumida cuenta, ahí le puede hablar a usted de... ¿En el gobierno no le ha trabajado usted? ¿En la administración pública? ¿Había tenido alguna otra posición antes? Sí, yo tuve una posición cuando estaba el ministro Félix Jiménez. ¿Felucho? Felucho, en el segundo periodo. Yo trabajé, yo fui el encargado de control y desarrollo de proyectos. ¿En turismo? En turismo. Yo era que tenía que ver con la parte sanitaria de todos los hoteles a nivel nacional y el control de esos proyectos. En términos generales, esa era mi función. ¿Y cómo llega a la UISOE, el ingeniero Pagán, y por qué si el presidente le hizo algún...? ¿Y la respuesta a Julio? A Julio, sí. Mi llegada a UISOE, el señor presidente me invita a hablar con él. Me dice, yo a usted le he considerado para una posición. Y yo, ah, muy bien. Pero no me dijo cuál. O sea, usted se enteró con el nombramiento. Con el nombramiento. Eso fue una maldad, ingeniero. Yo lo dije, fue una maldad, ingeniero. En el presidente Adilio Madina, no hay maldad. Bajo ningún, en un aspecto, no hay nada, no hay nada. Me dice que usted es su amigo, amigo de verdad. Yo me siento amigo de él. Y me siento comprometido con el gobierno del... No le dio ninguna instrucción y le explicó el porqué de su designación o de la sustitución. Él sabía bien que si me nombraba, él nombró a Pagán. Debió darle una misión, sí. Un nombró para... Por escrito. No. De lo que usted iba a hacer ahí. No. Él sabe que yo iba a hacer lo que tenía que hacer. No, lo que pasa es que no va a depender de usted lo que usted haga si él le da una misión, sino de la misión que él le dé. Y ahí está la diferencia de los países organizados. Una misión, hasta la ascensorita debió tener una misión. Por eso pasó lo que pasó. Ingeniero. Ingeniero, escúchame. Es que estaba pendiente lo de la situación personal, ingeniero. Pero se lo digo porque no sé si usted sabe... Yo no quiero hablar de ese aspecto. Bueno. Pero es importante. Yo le voy a explicar algo en ese aspecto, ¿no? Y le voy a decir claramente. Es importante porque tal vez producto de otras cosas que surjan, que se hayan dado en el futuro, tal vez el ingeniero, no sé si en algún proyecto turístico mandó a derribar alguna pared, hay cosas que podrán ventilarse en el futuro, entre ellas esas. Hay otras anécdotas. Entre ellas esas. Pero aclararle que la motivación de mi pregunta no vino por ahí. Pero yo no he dicho que la tuya vino por ahí. Fue la mía. No, yo sé. Fue la mía. Pero aclararle que cuando le pregunté quién era Francisco, yo desconocía, ni había escuchado eso que dice Julio. Le hice la pregunta porque sí, mucha gente se sorprendió y la primera vez que escucharon el nombre de Francisco Pagán fue a raíz de ese decreto. Y por eso le hice la pregunta. Entonces, adelante, ingeniero. Yo le voy a contestar. Son dos cosas que usted me ha preguntado y las dos se las voy a contestar sin ningún tipo de problema. Yo trabajé en la Secretaría de Estado de Turismo como encargado o de departamento de control y desarrollo de proyectos. ¿Qué significa control y desarrollo de proyectos? Usted tiene un hotel. Todos los hoteles estaban. Nosotros controlábamos lo que es la parte sanitaria. Sanitaria significa que usted no puede contaminar los manglares. En el caso de Bábaro puede ser un sitio, ¿no? Entonces, yo era muy, 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 muy fuerte en ese aspecto. Entonces, es que en la parte sanitaria usted tiene que ser terriblemente fuerte. Hay que ser. Yo no que sea terriblemente fuerte, pero hay que ser fuerte. Porque el único recurso que tiene República Dominicana son las playas, la arena, el agua que está en el mar ahí, pegadito de la playa, y eso es un manglar, es una riqueza que nosotros tenemos, que nos pertenece a nosotros como dominicanos. Como dominicanos. Usted construye en usted, su hormigón es suyo, pero esas playas son nuestras. Nosotros tenemos que cuidarlas porque es un recurso de nosotros. Entonces, yo actuaba en ese sentido. En ese sentido actuaba y... Eso le generó problemas. Eso genera problemas y genera contradicciones. Pero, como soy una persona decidida, no tengo temor en ese aspecto. Es verdad, yo rompí paredes. Le voy a explicar cuándo. Cuando viene Hortensia, la tormenta Hortensia que inunda la zona turística de Bábaro, el agua llegaba a un metro y medio en los hoteles. Tuvimos que sacar turistas en helicópteros. Pero, ¿en qué año fue eso, señor? Eso fue en el primer gobierno de Leonel Fernández. Eso fue cuando fue Lucho. ¿98? Lucho creo que fue en 98. ¿97, 98, sí? Por ahí, sí. Y mal no recuerdo. Ahora, ¿qué pasó? Le voy a explicar lo que pasó. Y le voy a responder su pregunta de las paredes. Entre un lindero y otro, en un hotel aquí, aquí hay otro hotel, hay un lindero. Entonces, se le colaba, se colocaba, se coloca. Normalmente, una línea, unas cuatro líneas de bloc, y sobre esa línea de bloc, una malla ciclónica, la cual separa una propiedad de otra. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega el agua, los manglares tienen movimiento, aunque no se ven. Son movimientos muy suaves, muy lentos. Prácticamente cero, pero se mueve. El manglar tiene vida. Casi imperceptible. Exactamente. Pero el manglar tiene vida. Y ese movimiento permite que haya oxígeno en el agua. ¿No entiendes? Ok. Entonces, si usted lo frena con esa barrera, entonces usted está matando el manglar. Usted no puede matarlo, usted tiene que hacerlo que viva. Entonces, yo comencé. Por eso es que los turistas vienen, por eso es atractivo. Exactamente. Entonces, ¿qué se hizo? Se quitaron toda esa barrera, y el agua comenzó a circular, y yo saqué el agua por allá, por Macao. Yo bajé el nivel del agua de ahí. Esa es la anécdota que hay con relación a mí en ese aspecto. ¿Hay otras? ¿Hay otras? Sí. Es decir, que hay un cariño especial que le tiene. Sí, sí, sí. Que le tiene Luis Abinader, viene por ahí. Yo no sabía eso. ¿Porque fue Luis Abinader que te escribió? No, no, no. No, 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 no. Que tumbó paredes de... Bueno, si la pared estaba muy ilegal, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tan fuerte? ¿Cuál ha habido consecuencias que lo han perjudicado? No, no, no. Lo contrario. Yo creo que lo que nosotros hicimos fue proteger sus propias inversiones, ¿no? No creo que haya nada... Yo pueda tener una consecuencia negativa al respecto, ¿no? Entonces, la otra parte, no sé, para que pasamos... Usted no se ha referido a la otra parte. Pues, la otra parte. Yo soy ingeniero. Yo no soy agricultor. No soy ganadero. No soy nada que tenga que ver con agricultura. Pero se me ocurre meterme en un proyecto agrícola. Lamentablemente. Me puse a sembrar limones persas. Y sembré alrededor de dos mil y pico hectáreas de tierra de limones persas, que eran unas ciento veinte mil más de limones. Merton sabe de eso, sí. Entonces, tuve un problemita con las matas de limones. Entonces, tuvimos que buscar unos financiamientos. Y lo voy a decir públicamente, porque no estoy escondiendo absolutamente nada. Lo están bombardeando a través de Julio, ¿eh? Para ver si le encuentran una... No hay problema. No hay problema. Yo no tengo nada que esconder. No hay problema. Pueden preguntarme todo lo que quieran. Ahí voy. Yo también. Entonces, yo tuve que buscar un financiamiento informal. ¿Informal? Con un usurero. En el mercado informal. No, vamos a ver. ¿Informal? ¿Informal? Es por ahí que lo... ¿Ustedes no se dan cuenta? No, no, no. Es por ahí. ¿Él lo lleva para allá, eh? No. Dije que usted hizo lo mismo que hizo el ingeniero. No. No, no, no. No contamine la pregunta. No, porque estamos hablando de cosas diferentes. ¿Usted buscó el financiamiento informal y entonces? ¿Qué pasó? Entonces, llegó una situación que yo tuve que buscar ese financiamiento informal para poder salvar la situación. Se da el caso de que todo se pierde. Lo perdió todo. Así es. Pero yo nunca en mi vida he entrado a un casino. Yo lo más que hago es con algunos amigos, que aquí algunos presentes. Yo, pues, una usted ya vino. O un almuerzo. Pero no paso de ahí. No hemos juntado. Y usted y yo no hemos juntado. ¿Va que sí? Sí, señor. Pero no pasa de ahí. Y las conversaciones son sanas. Sí, sí, sí. Muy sanas. Usted respondió con su patrimonio. No respondí y no me volví loco y tampoco me dio un tiro. Esa es la misma situación. Perdió su casa, perdió todo. Ciertamente. Perdió todo, su casa. Sí, sí, sí. Pero entonces, esa es la realidad. Nunca he entrado a un casino. Claro. No soy un hombre que anda con 10 mujeres. No, señor. Se equivocaron. Yo soy un hombre, bueno, considero... Familia. Continuamos. Ah, sí, sí, sí. Por eso, el ministro Peralta ha insistido al hablar de su honestidad. Así es. Así es. Nunca he robado. Porque si yo hubiese sido ladrón, no pierdo mi finca. No la pierdo porque tenía el dinero para pagarla. Pero como no soy ladrón, se perdió. Ok. Hablando de eso, escúchame, déjame... Merton, perdóname. ¿Usted es familia de don Felipe Parra Pagán, el ex senador de San Cristóbal? No. De Pagán, perdón. De dato Pagán. De dato Pagán, sí. Era sociólogo. Bueno, vamos por acá. Señor director, dentro de esa historia, usted estuvo en una comisión de transición en el 96 con el Palacio Nacional. Ay, 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 con el Partido Reformista, y nos dice la anécdota de lo que pasó allí. ¿Quién? Ah, Merton, eh. ¿Me puso colorado? No. ¿Me puso colorado? No, que lo estoy viendo. No, no, realmente sí, 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 sí. La oficina supervisora que dirigía Euclides Sánchez, el ingeniero Euclides Sánchez, muy amigo mío. Fue una comisión de evaluación, lo mismo que yo estoy haciendo. Ok. Evaluó a lo que está recibiendo, y tenía razón en evaluación, y se hizo bien, trabajó bien, es una realidad, ahí nos quedamos. No, 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 pero cuando estaban en la transición, recibiendo al Partido Reformista, ¿qué pasó con los funcionarios reformistas? No, 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 no pasó nada, nada extraordinario, todo normal. Pero son aliados para... Claro, en el caso específico, en el caso específico de... Del suicidio del arquitecto. Hay dos cosas que se han estado planteando. Primero, que se le hizo un pago después que se... Supuestamente se le hizo un pago, después que se mató. Ese... No, coincidió. O que bueno, que coincidió, pero bueno, la aclaración en torno a eso, si usted tiene esa información. Y segundo, específicamente, ¿usted conocía o conoce la realidad de lo que pasó alrededor de él? O sea, en sentido general, no estoy hablando de que dé detalles, porque yo sé que los detalles lo tiene que dar. Pero, o sea, ¿qué pasó? Se supone que hay una persona que era responsable del departamento donde el IVA, que estaba dando la información, y seguro le dio alguna información a usted, en torno a lo que pasaba con él y con otros ingenieros, pero en el caso específico de él, por lo que aconteció. Y los tres que están presos, ¿qué vinculación tienen con usted? Víctor, deja que alguien más haga su preguntita también. Yolanda está ahí. Sí, porque yo no he preguntado. Ya allí se me dio preguntas específicas. Lo del pago, supuestamente, y lo que pasó exactamente. Y si el encargado de esa área le informó a usted qué fue lo que pasó ahí. El director de edificaciones escolares en nuestras oficinas estaba en una reunión en el Ministerio de Educación. Llegó una media hora después que había pasado el incidente. Bueno, estamos conciliando cantidades y nosotros tenemos que informar la educación para que la educación sea la que haga los pagos. Nosotros no manejamos dinero. Quien maneja el dinero es la Secretaría del Ministerio de Educación. Ellos son los que pagan, claro. Nosotros decimos, el ingeniero tal o equis, quien sea, ejecutó 10 metros cúbicos. Ahí van los 10 metros cúbicos certificados. Usted autoriza el pago, exacto. Nosotros mandamos la cubicación ya procesada. Entonces ellos allá revisan un proceso. Allá revisan esa cubicación. Y si no están de acuerdo con esa cubicación los técnicos del Minier, entonces vuelve hacia nosotros. Entonces nos reunimos de nuevo conjuntamente y conciliamos los valores conjuntamente con los ingenieros. Con los ingenieros que participan en la ejecución de la obra. No es una cuestión así a lo loco. No, no, no. Eso está bien estructurado de esa manera. Mira, esa cubicación, nosotros pedimos un informe después del hecho que había pasado. Ok. Y realmente tenemos el informe que lo tengo aquí a mano. Ok, aquí lo tienes, exacto. Que realmente él, aquí está. Ok. Ese dinero llegó a su cuenta de él. Pero ¿qué pasa? Él tenía el mismo día del suicidio. Del suicidio. El informe, Julio lo está viendo. Sí, sí. Nos siguen por radio. Entonces ese pago llegó a su cuenta. Ahora ¿qué pasa? Él tenía sesiones de crédito. Tenía sesiones de crédito con el banco de reserva. Y creo que tenía pendiente unos 400, 500 mil pesos. Que más no recuerdo el número. Ok. Que por ahí andaba. Y tenía una sesión de crédito privada. Ok. De unos 6 millones. Particular. De unos 6 millones de pesos. Cuando él recibe el desembolso de 6.5, 6.7 millones. Que más no recuerdo el número, eh. Pues no me lo sé de memoria. Ok. ¿Qué hace sesión de crédito? Absorbe. Que se queda sin nada. Wow. Y entonces nada. ¿Cuál es la sesión de crédito con lo que están presos? La sesión de presos. La sesión de crédito. No, 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 no. No puedo decir que está relacionada o no. Por eso está bajo investigación. Exacto. Una opinión mía puede... Entonces eso pudo haber influido en su decisión. Bueno, es que hasta ahí yo lo que te puedo decir es que él recibió eso. Y cuando él vaya y ve que... Que no tiene nada. Sí. Ahí está. Perfecto. Sí. Aclarado eso. Tengo una pregunta y una sugerencia. Voy a empezar por la sugerencia. La mesa de trabajo que se creó ahora para resolver la situación de los contratistas que tienen pagos pendientes con escuelas que incluso ya han sido inauguradas, la sugerencia es que cuando se esté discutiendo Contraloría, el Miner o Isoe, que también convoquen a los contratistas para que ellos puedan discutir con esa mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que lleva a la desesperación a los contratistas es no tener la posibilidad de explicar, de justificar, de defender o hasta de decir, de explicar en sentido general. Habrá gente muy sinvergüenza que habrá querido buscar ventaja, pero habrá gente también que ha sido engañada. Entonces, digamos, la sugerencia va en el sentido de que los contratistas estén presentes cuando esa mesa de trabajo discuta para que puedan tener la oportunidad de explicar. Esa es la sugerencia. Ahora, la pregunta tiene que ver con qué usted encontró cuando llegó a Isoe. ¿Por qué? No solamente se trata de, según informaciones que yo tengo, no solamente se trata, digamos, de estas extorsiones a pequeños, a contratistas relativamente pequeños, sino también grandes negocios que se hacían con grandes contratistas, donde incluso, donde incluso ha habido que rectificar y han tenido que devolver. ¿Usted se está riendo? No, yo no me estoy riendo. Y han tenido que devolver dinero al Estado o bonificar. ¿Qué usted encontró? Yo estoy sorprendido porque realmente necesito el apoyo suyo. Ya al lado mío, ahí, se va a analizar todo eso. Porque tiene muchas informaciones, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Como le dije, nosotros tenemos, la sugerencia suya sobre la mesa de trabajo es fabulosa. Y nosotros, desde que apenas tenemos dos meses ahí, ¿no? Y eso se comenzó a implementar ya en nuestra oficina, desde que llegamos. Por eso el personal de direcciones, tanto de obras escolares. Le voy a agregar algo, pero no se preocupe que le voy a responder. Le voy a agregar algo, ¿no? No hay un país en el mundo que tenga una intervención masiva de planteles escolares. En el mundo no la hay. Y si la hay, que me lo digan. Como la nuestra. Como la actual, como lo está haciendo el señor presidente de la República. Este programa más hermoso y más... El programa tan hermoso para que se contamine y se protege. No, no, no se va a contaminar porque nosotros estamos ahí para cuidarlo. Oye, esto no va a suceder. Ni va a suceder nunca. Pero es un programa tan hermoso para que se vengan a ser empañados por una decisión equivocada. Porque le garantizo, si va donde mí, no sucede eso. Si él hubiese ido donde usted, no se mata. Óigame bien lo que le voy a decir. Espérese, espérese un momento porque usted me va a entrar dos manos. No, lo que pasa es que usted da aquí para no venderlo. No, 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 no. Óigame bien. A nosotros han pasado por allá varias personas. Con situaciones que coyeron sesiones de crédito, sesiones similares. Y nosotros no hemos estado... Le busca la huelga, sí. Oye, vamos a resolver este tu asunto. A lo mejor estaba equivocado y pensó, pero no me queda nada. Cuando revisamos sus ubicaciones, tiene dinero que hay que ubicarle. ¿Me estás entendiendo? Entonces, eso está amortiguado. O sea, eso ayuda. Él nunca intentó verlo. No, es que yo nunca lo conocí. Él nunca fue allá. Y además, su despacho siempre está abierto. No, no. La puerta también está abierta. Usted va allá a las 6.45 de la mañana. Yo comienzo a las 6.45 de la mañana. Un dos por uno. Algunos... Que algunos se han sugerido el cierre de la UISOE. La FIJU, específicamente. Que hay una duplicidad... No, yo digo que la FIJU como una institución... Que hay duplicidad de funciones, que ha sido fruto de escándalos en diferentes gestiones. Eso, por un lado. Y por otro lado, ¿qué fue lo que usted hizo con esa galería de exdirectores? Es verdad que hizo como un despojo, que mandó a quemar eso, que lo votó. ¿Qué fue lo que pasó? Por parte, como le quedaba lo de Yolanda. Julio, mira, lo que pasa es que la Oficina de Información Pública y Transparencia, como yo le llamo, ¿no? Ajá. Yo siempre, cuando llegué, dije que eso tenía que estar en un sitio visible. De que todo el que fuera a buscar algo, se le entregara. O el más infeliz de los ciudadanos, hasta el más... Lo que sea. Pero tiene que tener acceso. Puede entrar cuando quiere y hay que buscar la información. Para no esconder nada y se esconde nada. Esa es la instrucción del señor Presidente de la República. Entonces, el único espacio que había era donde estaba la galería de cuadros. Y yo lo que hice fue pedirle prestado ese espacio a ellos, a los cuadros. ¿Tú hubo la pared? ¿Tú hubo la pared? ¿Tú hubo la pared? ¿Tú hubo la llenada de vidrio, transparente? Ahí va, ya. ¿Tú hubo el cuadro de Don Juan que yo puse aquí? Enfrente, exacto. Don Juan significa dignidad. Significa verdad. Transparencia, honestidad. Transparencia, significa honestidad. Y autoridad. Y ese Don Juan, autoridad moral. Entonces, esa es la línea de trabajo nuestra. Está transparencia allá y está el cuadro de Don Juan. Ahí, ahí, ahí. Y Don Juan, como una pared. Yo soy un gran admirador de Don Juan. Y para mí está vivo. Su espíritu está conmigo. Al lado mío, siempre está. Ese es Don Juan. ¿Quedaba algo pendiente? Sí, sí. ¿Qué fue lo que usted encontró? Yo pensé que le hubiera olvidado ya. No, 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 no. Ok. Pues venimos ahora mismo, venimos ahora mismo. Cabe y fuera. Ok, está bien.